La batalla de Jerico La batalla de Jerico En la batalla de Jerico Las trompetas suenan ya En la batalla de Jerico Jerico, Jerico En la batalla de Jerico Las murallas caerán Rodearon las murallas Los hombres de Josué Rodearon todo alrededor Y con fuerza el pueblo gritó Cayeron las murallas Por el poder de Dios Venciendo el pueblo de Jerico Tomaron la ciudad En la batalla de Jerico Jerico, Jerico En la batalla de Jerico Las trompetas suenan ya En la batalla de Jerico Jerico, Jerico En la batalla de Jerico Las murallas caerán En la batalla de Jerico Jerico, Jerico En la batalla de Jerico En la batalla de Jerico Las trompetas suenan ya En la batalla de Jerico Jerico, Jerico En la batalla de Jerico En la batalla de Jerico Las murallas caerán Caen, 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 Caen Caen, Caen, Caen Caen, Caen Caen, Caen 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 Ca